Tiene que ver con los empleados públicos provinciales que van a tener una especie de cláusula gatillo. Un incremento del 4% con el sueldo del mes de septiembre. El cálculo se computa en base al acumulado del INDEC para la zona Cuyo. El gobierno informó que se va a aplicar esta cláusula gatillo después de conocerse el porcentaje de inflación del mes de agosto. Este incremento alcanza a los sectores que llegaron a un acuerdo paritario con el gobierno y también a penitenciarios, a docentes y celadores. Y por otro lado, el gobierno provincial no va a dar el bono de fin de año. El ministro de Economía indicó que los municipios adoptaron esa medida porque no definieron justamente la cláusula gatillo en las paritarias. Kastner también comentó que se está trabajando para destrabar el paro de los pilotos de lucha antigranizo, tema que también te contábamos en la jornada de ayer. Y bueno, también con respecto a los municipios y este bono que les va a dar, por ejemplo, la Municipalidad de Capital, que escuchábamos al Intendente Rodolfo Suárez, hacer mención con respecto a esto. Bueno, 4% extra para los estatales.